¡Suscríbete al canal! Gracias a Monster Juegos que hemos necesitado una clave para poder probar el juego y poder dar una opinión sobre el Monster Juegos que tenéis ahí en la descripción del vídeo un enlace para poder visitar la web para estar informados al día de todos los videojuegos que hay en el mercado con lo cual tenéis otro punto más donde estar informados y que la verdad que me ha gustado bastante el juego. El juego que está siendo desarrollado por un estudio español, un estudio afincado en Barcelona, 8 bits, ¿vale? Y que me recuerda mucho al Nosgot. El Nosgot, si lo habéis probado, es un juego donde luchan los vampiros contra los humanos, ¿vale? En este juego tendremos 5 razas diferentes a elegir. Yo he elegido este que es el guerrero, por decirlo así, vamos, no vamos a decir más no más porque tampoco me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Y en el cual se basa en el desarrollo de personajes y luchas en arenas con hasta 16 jugadores. Con lo cual es un juego que nos metieron en batallas muy activas, en batallas muy, 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 muy tácticas. Y que, no sé si llamarlo MOBA, yo lo deciría en un juego de un shoot de arena o algo así, por decirlo así, no sé el género ahora mismo como es. Que se basa en el desarrollo de personajes, es decir, cuanto más nivel tengas el personaje, más poderoso más poder. Entonces, no se desarrolla el nivel, no se desarrolla en jugando, digamos, durante el juego, sino que se desarrolla al ir jugando, ¿vale? Con lo cual, digamos, un MMO, por decirlo así, ¿vale? No me meto en jardines, pero nada. Podemos equipar el personaje, según vaya siendo de más nivel, con distintas, digamos, habilidades y talentos, habilidades activas y talentos pasivos que nos dan mejoras en nuestro personaje. Distinto tipo de ataques que podemos ir combinando según nos vayamos, digamos, metiendo más en el juego y teniendo, buscando lo que nos gusta, como nos gusta jugar a nosotros, como nos gusta atacar. Con lo cual, ir haciendo nuestro creer más poderoso. El juego utiliza el motor Unreal 4, con lo cual, gráficamente, luce bastante bien. No tenemos problema a la hora de tener buenos gráficos y unos buenos objetos especiales, con lo cual, está al día en cuanto a gráficos. El sonido también está bastante bien conseguido, recordamos como ha sido como está en estado alfa, con lo cual tendremos que tener en cuenta que a su versión final cambiará bastantes cosas. Con lo cual, aún así, estando hoy en día, el rendimiento es bastante aceptable. No he tenido ningún problema, digamos, de boost y de nada que he sufrido, por lo menos en el tiempo que lo he probado. Y la verdad que, ya digo, que gráficamente el sonido está bastante bien. También, sobre todo, un Unreal 4 es un motor que nos ofrece una buena posibilidad desde cuanto a gráficos, con una buena cantidad de sombras y, digamos, efectos especiales que nos meten de lleno en cuanto a que nuestro personaje, digamos, vea lo poderoso. También, podemos decir que el juego es fácil de aprenderlo a jugar. Es decir, en 5 minutos sabéis, básicamente, todos los movimientos. Otra cosa es saber cuándo utilizar vuestros movimientos y cuándo coger, digamos, el truquillo para saber cuándo atacar, cuándo retirarse, cuándo utilizar bien los movimientos. Tiene unos movimientos básicos. El juego va perfectamente tanto con el teclado, con el ratón, como con el mando de la Xbox, es decir, con un Gamepad. Casi diría que este juego sería mucho más fácil jugarlo con un Gamepad. Sería mucho más fácil, dado la cantidad de poder, digamos, de poder, movimientos que tenemos que hacer. Tanto el esquive, como lo de ataques, como lo de combinaciones del ataque. Este juego también se basa en ataques con combos. Con lo cual, digamos que, aunque es fácil de aprenderlo, otra cosa es el dominarlo. Es otra cosa que nos requiere ir un poco más de tiempo, sobre todo aquellos que no estamos acostumbrados, digamos, a este tipo de juegos en arenas. El juego se basa en jugar mapas en arenas, con partidas de HB6 jugadores. Tiene varios modos de juego. El Free for All, el Team Team Match y después el duelo por uno contra uno. Con lo cual, podemos encontrarnos partidas que sean mucho más rápidas, a partidas que durarán mucho más tiempo, muchas más prácticas, mucho más estratégicas. Con lo cual, nos deparará bastantes horas de diversión, bastantes horas de juegos. También tendremos diversos elementos por el escenario que podemos ir curándonos o moviendo, digamos, diversos elementos. Donde haremos trampa a todos los enemigos para ir destruyéndonos. También tendremos un modo cooperativo, por lo que he podido leer por ahí. Con lo cual, estará bastante completito. Recuerdo que será un Free to Play. Lo tenéis por Steam para buscarlo. Y a pesar de todo, que está en fase alfa, ya he dicho que a poco me ha gustado mucho, 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 mucho. Así que yo creo que poco más podemos decir este juego. Simplemente probarlo, cogerle el truquillo y os animo a que lo probéis. Porque la verdad que tiene muy buena pinta. Y ya que se siente un juego de un estudio español, habrá que darle un apoyo, ¿no? Para ir, que ya que el punto de la tortilla española está mucho mejor con la tortilla francesa. Pues tendremos que probar los juegos españoles que también sientan muy bien. Ya les recordamos, es cara de Blade of Remains. Y ya sabéis que en inglés es bastante gallego. Así que, es lo que hay, tíos. Os dejo con un poquito de gameplay para que lo podáis ver. Y hasta ahora, nos vemos. Esperamos que os haya gustado. Un saludito. Chao, chao, chao. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias.